En efecto, vamos a hacer una cosa, por supuesto que esta reunión digamos se fomenta, se crea por la situación que estamos atravesando ahorita, visto el servicio de aseo urbano domiciliario, etcétera, en los municipios, en algunos municipios muy puntuales del área metropolitana de Caracas. No quiero entrar en esto que estaban preguntando, que si el contrato, que si la ordenanza, etcétera, yo creo que esto va mucho más allá. No quiero entrar tampoco y caer en el leguleyerismo de que el artículo tal de la ordenanza. Yo creo que para poder entender esta situación, no solamente de la aseo urbano que estamos atravesando, sino los servicios públicos en general y aplicable no solamente a la realidad venezolana, sino en general. Vamos a hacer uso de una situación histórica de interés, porque en definitiva no podemos ver la idea del servicio público venezolano y el derecho administrativo venezolano como una realidad alejada de lo que es y lo que debería ser. Porque creo que bastantes tropiezos nos hemos dado. Pongamos un ejemplo muy interesante que lo utilizo cuando reflexionamos sobre derecho constitucional, no tanto administrativo, pero sí constitucional y ya vamos a ver por qué. Servicios públicos, el caso del correo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que no pudiéramos decir de que no funciona, funciona a las mil maravillas. Si lo comparamos con muchas realidades de nosotros y no estamos hablando en estos, digamos, actuales años, históricamente la institución, el US Postal Service es algo que de verdad ha llamado muchísimo la atención y amerita mucho estudio. Es un servicio público y les digo si ha tenido problemas y no siempre fue perfecto o siempre ha tenido algunos algunas tensiones, pero nadie puede negar que no existen zonas, incluso hasta las más rurales llegará con algunos efectos, pero llegará hasta las personas, hasta los lugares más allegados. Existe la presencia del correos, existe la presencia del correo norteamericano. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, servicio público, en este caso es el de los correos, pero también podemos llevarlo a otros. Resulta que hubo un personaje en la historia sumamente interesante que se llamó Lysander Spooner. ¿Y quién era este señor? Bueno, a mediados del siglo XIX, estamos hablando 1800, ese señor nació en 1806, 1808, es decir, a inicios del siglo. Él fue un jurista, un abolicionista, una persona con unos principios muy libertarios, para no poner liberal en inglés, a favor de la libertad, incluso anarquista. Y él agarra, y en esa época, estamos hablando de 1840, 1844, él veía los costos del enviar el correo. Bueno, resulta que él era de Massachusetts, ¿no? Boston. No precisamente Boston, Boston nació, pero bueno, era de Massachusetts. Y él entonces veía que el enviar una carta de media onza, media onza es un poco más de 14 gramos, es decir, el sobre más una hojita, costaba 16 o 18, este, 18 y un poquito más centavos de dólar. Y él decía, bueno, pero esto es demasiado, esto es exagerado. Hizo sus estudios y él montó una compañía que se llamaba American Letter Mail Company. Y él decía, ah, bueno, y además, si querías enviarla de Massachusetts o Boston hasta Washington, eran 25 centavos de dólar. Él agarró, hizo un estudio y decía que la Constitución, si bien pudiera decirse que habilitaba al gobierno, al Estado americano, para prestar el servicio de correo, no podía entenderse que era de manera monopólica y que él tenía que ser el único y que no podían prestarlos los terceros. Y montó esta compañía, American Mail Letter Company o American Letter Mail Company. Hizo sus estudios y dijo, bueno, yo puedo ofrecerle a los interesados llevar en esas trayectorias el correo por seis centavos y algo más. Resulta que, por supuesto, te imaginas el negocio que le estás quitando al gobierno. ¿Cómo es eso de que si tú estás cobrando 16 o 18, llega alguien y te ofrece seis? Él era, bueno, un emprendedor, un emprendedor de verdad, no un señor que hacía tortitas o ayacas o pan de jamón para resolverse el día. Él montó una compañía y enfrentó al Estado, al gobierno de los Estados Unidos. Y, por supuesto, hizo unos informes bien interesantes. Los invito a revisar la página LysanderSpooner.org. Lamentándolo mucho, bueno, están todos los trabajos de él y muchos otros en inglés, en español es poco lo que van a conseguir. Se consigue algo en la red, pueden buscarlo. No deja de ser un personaje bastante interesante y álgido y puede tener posiciones muy interesantes para discusiones. Y, bueno, hizo su dictamen de por qué no podía entenderse de que estaba prohibido la parte de los particulares prestar ese servicio público. El hecho es que, bueno, esa compañía duró muy poco. Haberse enfrentado contra el gobierno de los Estados Unidos lo obligaron a cerrar. Pero, digamos, como consecuencia de él haberle hecho frente y haber presentado cuáles eran los costos, eso que estaba en 18, 16 centavos de dólar, bajó primero a 5 y luego bajó a 3. Es decir, que el servicio público de prestación del correo, si no ese ha sido por este señor, emprendedor, luchador y quien demostró y pudo señalar que el servicio era viable por esos montos, obligó a la relación a que bajara, la prestación de servicio a que bajara. O sea, incluso llegó un momento que bajó a 2 centavos de dólar y se mantuvo así hasta mediados, 2, 3, 4, hasta mediados del siglo XX. O sea, se imaginarán, hoy en día creo que está a 50, 60 centavos de dólar, no por media onza, sino por una onza completa. Es decir, casi 30 gramos, o sea, casi 30 gramos de correo lo puedes enviar por esos 50 y pico. Pero entonces vemos cómo no puede entenderse de que sea exclusivamente el Estado. Él lo demostró con costos. El hecho es que, bueno, a pesar de que cerró, hubo una reacción en la prestación del servicio y se adecuó a una realidad. Por supuesto, críticas hay muchísimas. No se justificaría que se está pagando lo que se está pagando ahorita. Pero bueno, eso es otro cuento. ¿Qué tiene que ver esto con el caso de Venezuela? Y no vamos a entrar todavía al tema del aseo urbano. Resulta que nuestro texto constitucional, nuestro texto constitucional, expresamente señala algunas disposiciones. Lo que pasa es que queremos creer que la Constitución es un libro que se le opone al ciudadano cuando es lo contrario. El sujeto pasivo, el obligado de la Constitución, es el Estado y los poderes públicos. Y por aquí tengo anotado, entre otras normas que deberíamos tener presentes, por ejemplo, bueno, ¿dónde está el artículo 70? Cuando hablamos de los derechos políticos, hay nuevas formas de hacer valer la participación política. Y entre ellas es la autogestión, la cogestión y las cooperativas. Eso está como derecho político, artículo 70. O los derechos económicos, tenemos el 113. Prohibición de los monopolios. Mientras más compañías, más posibilidades hay, se ve beneficiado el usuario y el ciudadano en general. Artículo 117. El derecho a tener bienes y servicios de calidad. Pero entonces ya vamos acercándonos al tema de los derechos, de los servicios públicos domiciliarios que les corresponde y son obligación de los municipios. Tenemos, por ejemplo, y es inequívoco de conformidad con el 178, que es una competencia de los municipios, lo relativo al aseo urbano y domiciliario. Por supuesto, tenemos también que le corresponde, bueno, esa gestión y administración de los servicios públicos domiciliarios en general. Y expresamente señala, recolección y tratamiento de residuos. Pero sin ir muy adelante, es decir, saliéndonos del contexto de lo que estamos hablando, de poder público municipal, porque en términos muy distintos, no muy distintos, se refiere la ley orgánica del poder público municipal, el 184 constitucional, que habla sobre cómo debe propenderse a mecanismos abiertos y de la descentralización, específicamente de los servicios públicos. Entonces, buscando la transferencia a las comunidades y a los grupos vecinales de la prestación de estos servicios públicos. Y luego podemos ver cómo el artículo 308 habla del sistema socioeconómico, como es esencial para el Estado y debe promover y propender la protección de la asociación comunitaria y la iniciativa popular. En el caso específico de la prestación del servicio de aseo domiciliario, recolección y el tratamiento general de los residuos, vemos cómo tampoco debe entenderse ajeno a lo que es la protección ambiental. Tenemos casos específicos y menciona específicos la situación muy privilegiada de municipios como Baruta y, qué decir, de Chacao. Y cuando digo privilegiada, es en cuanto a su tamaño, en cuanto a la logística que puede implementarse, para poner en práctica real estas formas de transferencia y que por vía de autogestión las comunidades puedan, uno, proceder a implementar plataformas, sistemas que los hay de separación y calificación de residuos, de residuos limpios, de poder optimizar lo que es el desecho definitivo de aquellos que no sirvan, que es muy poco. Es decir, hay una mala atención por parte del poder público municipal en la ejecución de cuáles son las normas y las obligaciones que asumen constitucionalmente. Yo creo que han estado muy, muy por debajo de los retos, las instituciones públicas municipales, específicamente en Baruta y Chacao, aunque podemos también extender las azucre, el latillo, etcétera, pero de estas es porque he tenido, a lo mejor, un contacto más directo con personas interesadas en este tema. Lo que es el ejecutivo municipal, los ejecutivos municipales han estado muy por debajo de lo que requiere y demanda esta situación. Qué decir del legislativo, más que legislativo, contralor de lo que es la función ejecutiva. Este, mucha mediocridad. No quiero hablar directamente sobre ejecuciones particulares de funcionarios, porque como todo en la vida va a haber funcionarios muy, muy buenos y funcionarios muy, muy malos. Pero yo creo que muy por debajo de lo que exigen estos tiempos, existen, como yo les he dicho, sistemas, proyectos reales, en los cuales pueden implementarse. Yo creo que la autogestión es necesaria. Si uno ve, por ejemplo, lo que se cobra o pretende cobrarse a condominios, a clínicas, a centros comerciales, pudieran ponerse de acuerdo y por vía de autogestión, celebrar contratos y adquirir por este, asumir ese servicio público. Y yo sé que estaría prestado mucho mejor, de mucho mejor manera. No creo, por el contrario, que esos montos que se manejan sean los reales. Creo que deberíamos tomar como ejemplo el caso que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica, como este señor llamado Lysander Spooner hizo un estudio de mercado, él directamente, y dijo, mira, el costo por 30 gramos, que es una onza o menos, 15 gramos, poco menos de 15 gramos, una onza, el transporte cuesta esto. Yo creo que nosotros perfectamente, y hay personas que lo pueden hacer. Es más, hay condominios que se han visto en la necesidad de ellos mismos arreglárselas y no llega a esas sumas. Yo creo que se puede optimizar eso y hacer un estudio de que esto es lo que sería una tasa, una tarifa o digamos un costo para después ubicarlo donde estaría, dependiendo por qué en definitiva, y no vamos a hablar de eso porque ya hay otros videos que los hablo. Lo pudiéramos decir, lo asume, eso es responsabilidad de los municipios. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debe permitirse que no se preste el servicio, incluso ante el supuesto impago por parte de los ciudadanos. Entonces yo creo que estamos en momentos ideales. Cuando hablamos de ideales es, tenemos la norma jurídica, que es la constitución, tenemos desarrollos en la ley del poder público municipal. La tecnología está y está la orden en estos ordenamientos de que debe ser el poder público el que debe propender a esto. Y les digo, sí, sí existe formas de autogestión. Y yo sé que muchísimos de los habitantes en estos municipios pueden asumir esa responsabilidad. Quedo de ustedes entonces para las preguntas particulares que quieran decir. Discúlpenme si no abordé el tema específico de la prestación, porque yo creo que irse a algo muy concreto, obviando y poniéndonos unas gringolas de saber y entender qué es el servicio público y cómo debe prestarse y los antecedentes, es caer en lo mismo que tenemos los últimos años, de que nos viven sacando gacetas oficiales y artículos y cosas. Entonces agachamos la cabeza como si eso fuese legítimamente el desarrollo del contenido constitucional. Y vemos que no es así. Entonces quedo de ustedes. Muchísimas gracias, José, Carlos. Y bueno, quedo atento.